¡Suscríbete al canal! ...para llegar a su casa ubicada en Fernando de la Mora. Por la liberación de la joven, los criminales habían solicitado el pago de 5 millones de dólares... ...de los cuales la familia Cubas hizo un anticipo de 300 mil de la moneda norteamericana. La autopsia practicada al cuerpo de la joven indica que murió asfixiada, es decir, la enterraron viva en el túnel. Por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas se hicieron varios juicios orales... ...y unas 20 personas fueron condenadas, algunas a 35 años de cárcel... ...mientras que varias otras están prófugas y que después convertirían al brazo armado del Partido Patria Libre... ...en el autodenominado ejército del pueblo paraguayo. El secuestro de Cecilia Cubas fue el segundo ejecutado por el grupo criminal. La primera víctima fue María Edith Bordón de De Bernardi.